En esta pelea de gallos, tenemos a todos los pesos pesados, se le fue a G-WOW, y de Monterrey. En esta pelea de gallos, se le fue a G-WOW, y de Monterrey. La pelea de gallos, se le fue a G-WOW, y de Monterrey. La pelea de gallos, se le fue a G-WOW, y de Monterrey. La pelea de gallos, se le fue a G-WOW, y de Monterrey. La pelea de gallos, se le fue a G-WOW, y de Monterrey. La pelea de gallos, se le fue a G-WOW, y de Monterrey. La pelea de gallos, se le fue a G-WOW, y de Monterrey. La pelea de gallos, se le fue a G-WOW, y de Monterrey. La pelea de gallos, se le fue a G-WOW, y de Monterrey. La pelea de gallos, se le fue a G-WOW, y de Monterrey. La pelea de gallos, se le fue a G-WOW, y de Monterrey. La pelea de gallos, se le fue a G-WOW, y de Monterrey.